Bueno, eso también puedes contar como una tradición, porque no era un ataque puesto, no jugaba en una jugada, era si hubiera llegado y después de un pase final. ¡Oh, sensacional! Ha realizado cruzando las piernas en el aire, con una muy buena mecánica de todos los fútbol. ¡Oh! ¡Bueno! Con este 64-55. Charlo Kluf. Rompe por velocidad, hay falta, y canastón de Charlo Kluf. Mucho necesito para Van Vitt. Es Kluf. Tumba, turns and throws it down. Va a sacar Brad Oleson. Charlo Kluf. Hay que buscar una jugada rapidísima. Kluf atacando a Álvaro Muñoz. El lanzamiento de Kluf. ¡Oh, qué bien! Ahora con Kevin Tumand, con Obisoko, lanza la probítola. El tiro no es bueno. Rebote de Obisoko. Se la entregó a Kluf. Kluf, rapidez. ¡Cómo se ha plantado! Charlo Kluf. ¡Sia una asistencia! ¡Sia una asistencia! ¡Sia una asistencia! ¡Adiós, a Kluf! ¡Sia una asistencia! ¡Sia una asistencia! ¡Qué bien! ¡Sia una asistencia! ¡Mirthia! ahí recibe, porque Kevin Tumma va a ser dentro, Tumma otra vez, Militar ¡Defense! Tumma, un poco de hesitation, off the glass for two So if you want out, Walikovsky taking those shots, he's more clinical in the low block And he's got it by Obi Soko, he's a mismatch Shalom Kluf, made one through already, Shalom Kluf, just sinks the dagger Kluf, con rojas, Shalom Kluf Oleson, lanza de tres, bah, ahí Ryan Tulsan Kluf, para Obi Soko, la busca de nuevo el de Suriname Ahí recibe, porque Kevin Tumma va a ser dentro, Tumma otra vez, Militar ¡Defense! Kluf, a little hesitation, off the glass for two So if you want out, Walikovsky taking those shots, he's more clinical in the low block And he's got it by Obi Soko, he's a mismatch Shalom Kluf, made one through already, Shalom Kluf, just sinks the dagger Kluf, con rojas, Berlon Kluf Oleson, lanza de tres, bah, ahí Shalom Kluf, es in the lane, oh, lanza de tres, bah, ahí Y Trieris, está un poquito ahí imitando una jugada muy de la probítola Pero no ha salido tan bien Bueno, 60-67, menos de cuatro minutos Oleson, Kluf, se levanta para el triple ¡Triple! Tenerife fue labrada, y ahora del teco Ahí es nada Kluf de tres, hierro Palme hacia afuera, Rudez, la bola para Oleson Otra oportunidad, Shalom Kluf Contra el mundo, y anota casi la más Trabaja, y a finalesí, la bola para Fadi Trabaja, y a finalesí ¡Suscríbete al canal! 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 Open three for Shalong Kluf, count it. Murcia is on the court at the moment as the shot goes up. O Kluf carfoni tibala se mea foveiri fasi. It's difficult to keep this Murcia team off the glass. Here's Kluf. How? The women's two games will go 7-0, but Marcus Kelly in the low block. Well, comes a double Kluf on the perimeter. Why? No, Shalong Kluf tips it up. Over to Rudej. Kluf. Puts it up from deep. Go! Shalong Kluf. Now Kluf pulls up. This is where he's deadly. Shalong Kluf. He's gonna call pick and roll with Emmanuel Kasse. Comes off another screen, pulls up at 10 feet and Shalong Kluf. And Kluf. And Kluf is on the floor. Kluf! No, Doyle and All-Star 2. Kluf is on the floor. Kluf is on the floor. More than happy to allow him the three-point shot. Maybe not Oleson. Oleson, great pass. Good penetration! y hoy cuando está saliendo desde el banquillo con rojas curiosamente ha sido en los dos momentos en los que nunca han estado pasando mayores problemas en el primer cuarto y ahora en el tercero